En Choluteca funciona la Escuela de Rehabilitación para Ciegos Enrique Elizalde, la que atiende a niños y adultos especiales desde hace más de una década, pero que igual que otras instituciones de este tipo, deben buscar las fuentes de financiamiento para poder prestar este servicio a quienes lo requieran. Alumnos tenemos, niños tenemos 22, adultos andan en un rango de entre 20 y 22 también, pero personas con discapacidad visual hay mucho más. Las personas identificadas tenemos aproximadamente 65 personas y aún hay más. Sabemos que los hay, pero no podemos atenderlos por falta de presupuesto. Para que estos niños puedan recibir la atención que necesitan, se requiere anualmente de un presupuesto de medio millón de lempiras, el que no logran obtener. Ese es un déficit que nosotros manejamos. Tenemos un apoyo de personas como instituciones como Braille Rolai, que nos apoyan con el transporte de los niños e incluso muchas veces con mobiliario. Y así vamos supliendo necesidades. En algunas ocasiones, por eso le digo que tenemos déficit, por eso no cubrimos como debería ser el trabajo que corresponde a la escuela para ciegos. La llegada a una familia de un niño especial es un reto que los padres deben enfrentar. Situación que se vuelve más liviana cuando se encuentran instituciones y personas que ayudan a obtener grandes logros, tal es el caso de esta madre de familia. He visto que la niña está más integrada con los niños. Antes no le gustaba jugar con otros niños. Ahora le gusta compartir con ellos. Está bien despierta para venir aquí. Le encanta. Ella me dice que la traiga al lugar. Vámonos para la escuela para ciegos. Yo la miro con más entusiasmo. Las personas beneficiadas con este proyecto siguen esperando una mano amiga que ayude a solventar el déficit con que operan. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En Choluteca, Eligio Cruz.